Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Guerrero de Laboratorio de Juegos y queremos invitarlos a nuestro Día Pokémon 2018. ¿Qué vamos a tener? Juegos de cartas de Pokémon, vamos a tener juegos en 3DS de Pokémon, vamos a tener juegos hechos especialmente en México y la caminata Pokémon, por supuesto, y más cosas que queremos hacer especialmente para ustedes. Los esperamos el domingo 26 de agosto de 9 de la mañana a 7 de la noche aquí en el Centro de Cultura Digital.